Digo, felicitaciones por el triunfo, por poner esta serie 2 a 0 que era lo que ustedes buscaban, hacerse fuertes de local para viajar a Paraná, ya con un plus adicional, ¿no? Porque mantuvieron la localidad. Sí, la verdad que hicimos un grandísimo trabajo, tanto como en el ataque como en la defensa. Estamos trabajando muy duro. Hicimos un cambio muy importante en este nuevo cambio del equipo. Pero bueno, yo creo que lo principal es que el equipo, por más que tengamos baja, que estuvimos todo el año, ya estábamos más acostumbrados que otros equipos de la baja. Pero el grupo está muy unido y está saliendo adelante y eso es lo más importante. Ante tantos contratiempos que estuvieron en el año, creo que eso es lo que vos lo remarcás recién, esa unión de grupo y que hoy, y también hace 48 años atrás, impusieron la defensa. En base a eso, desarrollaron un mejor juego que eso. Sí, yo creo que la gran clave fue, en los últimos tres partidos le hicieron más o menos un promedio de 62 puntos y es muy importante hoy en la liga intentar trabajar duro para que no hagan pocos puntos. Nosotros llevamos una contra de puntos hasta el principio de los play-offs y hasta los últimos que vino el anuncio. Llevamos casi 80 y no sé cuántos puntos en contra y ahora lo están haciendo 60, 63, 64, 67 hoy. Así que nada, el equipo está muy concentrado, estamos trabajando y estamos todos intentando de que, bueno, si hay uno que se equivoca, intentar entre todos seleccionarlo. Es cierto, eso era un déficit que tenía Atenas, uno de los equipos más goleados y ahora, en esta reclasificación, levantó mucho a nivel defensivo. ¿Cómo estás vos en cuanto a estos sistemas que está implementando Polo López? Porque ha cambiado varias veces la alineación con cuatro perimetrales, un pivot, dado resultados. La verdad es que me siento joven, yo me siento, tanto como ahora como antes también. El tema es que el equipo hizo, por la entrada de Polo, yo creo que hizo un clic muy importante en el equipo. Se ganó el grupo y todos estamos dispuestos y disponibles para que las decisiones que tome él son las correctas y son las que tenemos que cumplir. Y nada, yo creo que todos vamos a estar ahí apoyando y cada decisión que uno tome errónea, vamos a intentar apoyarlo porque todos nos podemos equivocar. Bueno, ahora se viene el viaje a Paraná. Es la materia pendiente que tienen ustedes, hacerse fuertes de visitante, mantener la misma defensa, la misma intensidad que lo hacen de local. Sí, eso es la clave. Ahora tenemos que reafirmar el gran momento que estamos pasando defensivamente. Tenemos que remarcarlo fuera. Tuvimos un bajón muy importante. En la primera fase casi ganábamos más afuera que adentro. Y en la segunda fase perdimos solo un partido que fue contra Lanús y después todo el resto lo ganamos y no ganamos fuera de casa y no ganamos más. Así que, bueno, nada, vamos a intentar que sea el de martes o miércoles que sea el último partido de la serie para ganarnos más tranquilos y tener un tiempo más de recuperación a todos los jugadores. ¿La lesión de Fabricio Berto los ha bajonado en algún momento, en el sentido? Es como que estamos ya acostumbrados a todo este tema. Desde la llanamente tuvimos durante todo el año muchas bajas, muchos lesionados y, bueno, nada, el equipo ya está como acostumbrado a que falte uno. Igual ya en vez de uno nos faltaron dos porque tenemos una ficha menos. Pero la verdad que el equipo no ayudó porque, por más que él no juegue fuera de la cancha, es un tipo más que te está todo el tiempo alentando, está gritando, grito más que uno fue en la cancha y eso se siente. Y que una persona que haga un montón de cosas, que te aliente y te apoye y que te dé consejos es muy importante para nosotros. Gracias por ver el video.